Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Imágenes impresionantes. Un brutal accidente ocurrió en una vía rápida de Corea del Sur. Por el exceso de velocidad, el conductor de este auto perdió el control e invadió el carril. Se estrelló en contra de otro vehículo y al final con una minivan. El impacto fue tan impresionante que el primer auto se partió en dos. El copiloto murió al instante, mientras que el conductor y otro pasajero sobrevivieron.